Música Vamos a necesitar jaiba, por supuesto Ajo Mantequilla Queso manchego Queso crema Pimienta Y el ingrediente secreto es leche carnation A nuestra pulpa vamos a agregar nuestro queso crema Y vamos a integrar perfectamente mezclándolo Vamos a agregar nuestro ajo bien picadito Y también muy bien integrado Y ahora pimientita, bastante pimientita Ahora nuestro queso manchego Y también lo integramos Ponemos nuestra mantequilla a derratir Ahora vamos a poner nuestra jaiba Y vamos a dejar que se empiece a guisar Muy bien ya estamos guisando nuestra jaiba con la mantequilla y todos nuestros ingredientes Y el ingrediente secreto es Bien vamos a ponerle nuestra leche carnation Y vamos a tapar a que se guise unos 5 minutos Vean como debe de quedar Con una consistencia firme A mi me tomo de 20 a 25 minutos Llegar hasta este punto Ya esta listo nada mas dejamos enfriar Para servir y comerse con galletitas saladas Bien pues ahora vamos a probar que tal quedo Ahora que tenemos invitados de lujo Esto lo preparamos especialmente para Johnny y para Guti Que lo están visitando Por cierto Eddie muchas gracias por la receta Gracias por compartir Vamos a ver que tal queda esta Pues a ver ahora si vamos a dar el listo bueno Que tal Pues los invito a que lo prueben ustedes también Y saludos a todos ahí en Los Ángeles ¡Gracias!